Decidimos conocer otro mundo y lo invitamos a conocerlo junto a nosotros. Existe un lugar en San Juantalpa que nos permite explorar otras formas de vida. Hace 25 años, un grupo de aficionados a la ciencia que estudia el universo decidió establecer la Asociación de Astronomía en El Salvador. Comienza allá por los años 80, un grupo pequeño de aficionados a la astronomía que se reunían para un evento que venía en el 86, 87, que era la avenida del Cometa Halley. Unos años después, en el 91, que se iba a dar el eclipse total de sol, ese grupito pues crece un poco allá de un nivel de un club, digamos, de aficionados, crece un poco y en el año 91, en el 17 de enero del 91, ya se organiza legalmente como una asociación. Los miembros de este grupo cuentan con el denominado Parque Astronómico, que tiene varios domos y telescopios únicos en el país. En aquellos entonces, en los años 50, nos daban, teníamos la materia que se llamaba cosmografía, era estudiar más o menos el cielo, los movimientos de los cuerpos celestes, los planetas, tal y tal. Uno de los más impactantes fue, por ejemplo, la primera vez que yo vi o que uno ve un planeta como Saturno. Ver Saturno por un pequeño telescopio, eso es algo impresionante. Fernando García, cofundador de la asociación, nos cuenta parte de la historia del observatorio. Nosotros tuvimos la suerte de conocer en los años finales de los 80, principios de los 90 y lo pasado, al doctor Prudencio Iac, quien era un aficionado a la astronomía. Y claro, cuando fallece, después nosotros hablamos con sus familiares, les exponemos de que como asociación que somos ya, que nos gustaría mucho ver en qué forma podíamos nosotros disfrutar de los equipos que tenía el doctor. Ellos pues no tenían interés en los equipos de su papá, que son estos que ustedes están viendo aquí, y nos donaron. Los miembros de la organización se reúnen al menos dos veces al mes para compartir experiencias y se muestran muy abiertos a recibir a los interesados. Para ser socio realmente no se necesita una exigencia que tengamos nosotros. Pueden ser jóvenes, pueden ser viejos. Lo que se necesita es que quieran aprender sobre la astronomía. Conocerlo de los eventos astronómicos, darlos a conocer al público en general para evitar todas aquellas especulaciones que usted sabe se dan mucho cuando hay algún evento. Hay mucha gente que tiene miedo de que va a pasar algo o eso. Con imágenes de Walter Rivera, Roberto Sánchez, Noticias Cuatrovisión.